¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy D.Peters y bienvenidos a este nuevo video informativo de lo que se viene toda esta semana gente, novedades, iconic moment y como están viendo ahí en la pantalla, te va a venir Ansu Fati de 100 de media, tremenda locura gente, de Stansu Fati va a romper el juego brutal, brutal lo que va a hacer Stansu Fati, locurón, locurón, así que vamos a, al final vamos a analizar a Stansu Fati que está brutalísimo, vamos a ver los iconic moment que se ven este jueves y todos los club selection, los players of the wit, ya está toda la información la pueden ver en Pestmaster ahí, así que sigan también allá la página de Pestmaster que es donde saco la información y principalmente gente, suscríbase al canal, si no están suscritos les agradecería un montón, así que ya sin más empezamos lo que es este vídeo, arrancamos con los players of the wit que se vienen esta semana, como ven ahí, ahí está el gran Kimmich de 92 de media, la cassette va a venir, así que brutal, se va a venir también Lautaro Martínez que vamos a verlo, a ver rápidamente ya 96 de media, Lautaro está acá, no está nada mal, igual no me voy a ir muy, o sea no analizarlo mucho, quiero analizar solamente se los que sacó ni moment y Ansu Fati al final, pero más que todo esto es información para que vean los players of the wit que se vienen esta semana, la cassette, este Kimmich a ver a qué media, llega a media 98 este Kimmich, uff, tremendo numerazo, o sea como están viendo ahí Kimmich va a ser brutal poder tener este Kimmich, así que del Bayern Munich 98 de media, ahí ya comienzan a subir las medias de los jugadores, después Sirigu, Ander Weyler, Romagnoli, que este Romagnoli también no estaría nada mal, 95 de media, tiene unas stats brutales de defensa como ven ahí, así que igual no los voy a analizar a profundidad porque quiero ir a ver los Iconic Moment, ahí si me voy a parar un poco más, viene Kiesa, que este es de la Juventus, muy bueno, llega a media 95, buenos players of the wit que se vienen esta semana gente, da cuidadito, viene Kiesa que es más, si el insti que no está mal Nacho, foden gente, acá vienen buenos jugadores, San Nacho, media 92 al máximo, un central que puede jugar de lateral, así que yo lo tengo en cartas normal y me sirve bastante para el match day, y no está nada mal, después viene Foden, que yo lo tengo destacado, es muy bueno, es muy bueno, la verdad Foden este ya media 95, le tengo destacado al Manchester City, tiene unos numerazos esos players, hoy van a estar buen ardos, así que interesante, y el último quiero ver que tanto es Sergio Oliveira, a ver si es Sergio Oliveira, bueno, media F, este Sergio Oliveira sí creo que no pacha nada, pero ese Foden, yo iría a Foden, Nacho no está mal, pero iría a Foden, Sieniski, Kiesa, Romagnoli, muy bueno, Lautaro Martínez, Buenardo, Lacassette y Kimmich, gente, tremendos jugadores los que se vienen de Progres de Zaboui esta semana, que regresan los Progres de Zaboui con todo, así que hemos dado un vistazo, lo pueden ver ahí en Progres Master, pero yo les enseño aquí para que lo puedan ver, después vamos a los... Club Selection que se vienen esta semana, tenemos ahí al Arsenal, el domingo, vamos a analizarlo a profundidad como siempre, yo no lo veo, lo chequeo así a simple vista como ahorita, como ustedes, lo está haciendo en ese video, y después lo analizamos el domingo con todo que vienen el domingo, los Club Selection va a venir el Arsenal, y aquí hay jugadores interesantes como William Partez, Gabriel Guimaraes, Magallanes creo que es el back central, Ternayt, Nathan y el Leni, y bueno, el domingo los analizamos a profundidad, se viene el Barcelona, gente, Messi, otra vez Teresem, Busquets, Griezmann, Piqué, Franky De Jong, Jordi Alba, y Anzufati, que esto ahorita lo vamos a analizar, y también viene Pedri, dos jugadores jóvenes, promesas muy interesantes, y bueno, De Jong muy bueno, después, ahorita vamos con Anzufati, cerramos con Anzufati, y después Iconic Moment, y ahí cerramos, y se viene Galacio, que bueno, está Immobile, Acerbi, Milenko Vixavis, que es lo más destacado, Caicedo ahí, el domingo los analizaremos un poco a profundidad, y otra vez la Roma, ya se están repitiendo de nuevo los Club Selection, la Roma yo sí no creo que vaya a tirar ninguno, no creo que ninguno valga la pena, lo están viendo ahí, y se va a venir Radamel Falcao, que nos van a regalar esta semana, así que gente, el domingo voy a ir de todas maneras por Barcelona, aunque tengo a todos destacados, pero no tengo ni a Pedri, vamos a ver a cuánto llega este Pedri, 95 y media, el domingo lo analizamos a profundidad, pero unos números alucinantes, este Pedri que no está nada mal, joven promesa de Barcelona, y también Ansu Fati, es que este es una locura gente, este es una locura, 100 de media Ansu Fati va a reventar el juego, todo el mundo va a querer este Ansu Fati, yo creo que va a ser alucinante poder tenerlo, y con unos stats que lo dejo ahí, igual lo pueden ver acá en el video, pero yo no voy a analizar más nada, es que no hay más que analizar, el domingo lo veremos, pero Ansu Fati de 100 se viene este domingo, así que atentos a todos los que quieran, ahí a tremenda joya del Barcelona, joven promesa, y vamos ya a los Iconic Moments de esta semana, que se vienen del Tottenham, así que vamos a empezar con el señor Gascoigne, se vienen tres Iconic Moments, es Gascoigne, Van der Bar y Roy King, así que los analizamos, entonces vamos a analizarlo un poco, porque se vienen, y a ver si es que valen la pena o no fichar estos Iconic Moments, yo creo que no me voy a tirar, pero vamos a analizarlo ahorita, y llegaría a 97 de media este Gascoigne con la camiseta del Tottenham, así que vamos a verlo, es un media punta, MO, que creo que no está mal, a ver, vamos a ver, tiene actitud ofensiva 90, finalización 94, protesta de tiro 95, no está mal, pase ras 92, pase bombeado 88, después tiene en control de balón 96, dribbling 97, no está mal, para hacer media punta, excelente, conservación de balón, que es posición de balón 93, equilibrio 86, velocidad 85, aceleración 87, agresividad 89, tiene buena agresividad, 10 clásico, y bueno, tiene dos toques, marsellés, amado por el torsigiro, cañonero, bueno, buenas habilidades, no está nada mal, pero igual, no creo que me vaya por este media punta de 97, obviamente que con la camiseta del Tottenham, ¿no?, porque sin la camiseta ya 95, porque igual no está mal, pero bueno, ahí está Gascoigne, para los que quieran fichar ahí lo del Tottenham, ahí tenemos a Gascoigne, ahora vamos con Van der Barre, tremendo jugador también, este, Rafael Barre del Barre holandés, que ha pasado por el Tottenham, y también va a venir un iconic moment más adelante del Real Madrid, así que atentos ahí, y este ya 97 de media, también es media punta, también es MO, y tiene finalización 94, potencia de tiro 92, lo más destacado de este Van der Barre, que pase ras 97, pase bombeado 98, muy buen pase, y balón parado 99, efecto 96, muy buen tiro libre de Van der Barre, después tiene control de balón 95, dribbling 89, posición de balón 90, equilibrio 88, y lo malo que es lento, pero tiene buenos números igual, no está malo, 80 de velocidad, aceleración 81, resistencia 88, y agresividad 79, que tampoco no está mal agresividad, otro 10 clásico, otro 10 clásico igual que Gascoigne, y tiene habilidades de pases brutales, no, miren, pase simila, todos los pases creo que tiene, pase cruzado, pase en profundidad, profundidad pase primer toque, remate primer toque, Marselleza, bueno, no está malo, no están malas las habilidades de este Van der Barre, pero ya para los que quieran también ahí hacer unos intentos, de repente por ahí hago un par de intentos en directo, no sé, pero no me voy a afanar mucho porque no me llama mucho la atención, aunque no están malas, hasta ahorita esos dos MO no están malas, aunque me gusta un poquito más, me podría gustar esta Van der Barre, pero bueno, vamos ahora con Roy King, creo, o Roy King, no me acuerdo cómo se llama su nombre, pero se apellida King, así que tenemos aquí a King, otra leyenda también del Tottenham, este es delantero centro, 97 MB, así que vamos a ver sus números rápidamente, actitud ofensiva 95, final de sesión igual, 95 para ese tiro 92, control de balón 93, dribbling 91, posición de balón 92, equilibrio 93, velocidad 94, aceleración 95, no está mal para el centro delantero, tiene contacto físico 79, que no está mal, o sea, tampoco, no es muy fuerte, pero 79 se defiende, resistencia 92, después tiene cabeceador 78 y salto 86, a ver, cazaboles, tiene habilidades, sombrero, amado por detrás y giro, vaselina, tiro de larga distancia, disparo ascendente, inalcación acrobática, remate primer toque, especialista en penales, capitán Díaz, piro de tuve lucha, miúmetro 75, bueno, a ver, qué te puedo decir, es rápido, está Buenardo con la camiseta del Tottenham, hay una combinación con este King, con el Harry King, o sea, uno rápido y uno lento como es Harry King, y yo creo que haría una buena dupla, este iconic moment con los dos King, este King, este creo que se llama Robbie King, creo, y con Harry King, que es el actual jugador de 10 del Tottenham, sería una dupla, no, nada, este, nada que menospreciar, no, sería una dupla muy, muy interesante, así que, gente, tenemos aquí a los iconic moment que se vienen este jueves, los players of the week que regresan con todo este jueves, así que tenemos contenido a full, estaré haciendo los players of the week otra vez el jueves, arrancamos players of the week con todo, y iconic moment, de repente, por ahí en directo, a ver si hacemos unos intentos, pero lo más que fijo es que el jueves haga un video subiendo los nuevos players of the week que se vienen en la semana, y ahí si hacemos unos intentos, a ver qué tal suerte tenemos, así que, nos vamos con el que para mí es lo más interesante de esta semana, que se viene el domingo, Ansu Fati objetivo para hacer un equipo brutal, este de 100 de media, o sea, que va, sube 58 niveles, lo que va a costar subir al máximo a este señor, con unos stats que lo analizaremos después, pero ya lo están viendo ahí, que son de locura, una joyita, muy, muy increíble, hace un Fati, así que, gente, si no están suscritos al canal, suscríbanse, den like, comenten qué tal les pareció todo lo nuevo que se viene esta semana, así que hay cositas interesantes en cuanto a representantes, se regresa el eFootballPro, o sea, no solamente son en cuanto a jugadores nuevos que se vienen, players of the week, iconic moment, en Club Selection, si no también regresa el eFootballPro la próxima semana, si no me equivoco, la fase 2, esperemos que Konami ponga nuevas, nuevas desafíos, algo bueno, a ver, vamos a ver qué nos sorprende, y más nada, así que nos vemos en un próximo video, déjenme en los comentarios, toda información extra que sepan, ahí por ahí, caleta, así que estamos atentos, denle click a la campanita, porque se viene todo, todo esto nuevo al canal, y los directos clásicos manqueando, ahí divirtiéndonos un rato, así, y se vienen cositas, gente, empezá la liga, ya empezó la liga de miembros, es que estamos ahí, atentos ahí, que ya estoy por empezarla, y después también, se vienen por ahí, bastantes cositas interesantes, así que espero que les guste, gracias a todos por pasarse, nos vemos en un próximo video, chau!